Música Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinte el arco iris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento Música A Carlos Llamar, en Bogotá Música Ay, diva Baloji, como yo te quiero Ay, diva Baloji, como yo te quiero Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido, pa' mí un prisionero Aunque en tus amores, yo he sido el primero Pa' mí no hay enero Pa' mí no hay enero Pa' mí no hay enero Vaya como vos, achocó, la tierra del poro Música Ay de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay de Bábalo, cuando salga el sol Escucha chonjuana, se va a despertar mi bombón Ay de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ya que siempre he sido, parte de un prisionero Yo te pinto el sol para hoy, yo te pinto el cielo Música 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 Música